Dice... Las cargas puntuales Q1 de 2 micropulobios y Q2 de 3 micropulobios Tened cuidado, en el medante ya se ha visto que hay 3 cargas Una con otra, otra con otra y la otra donde quede Ojo cuidado Están colocadas en el vacío los puntos 0,3 y 0,4 9 4 4 1,2,3 Tengo una en el cerro 1 0,3,3,0,4 Q2 Y me pide Potencial en el punto A4,0 Es decir, el potencial Aquí El potencial es La energía Generada por esas dos cargas en ese punto sin una carga de la La formula es K por Q partido N Se suma tal cual No hay eje, no hay... Tengo que saber la distancia La V sería La V de 1 La V de 1 es K Por la carga 2 micro partido la distancia Porque la distancia 4 es 5,0 Si no 5,0 5,0 Quedan aquí 4,4 1,3 ¿Si? Ha habido 32 No creo que se hace Ya está Ya está El último canta Hay 1815 gris Menos 1.171 ¿Cuál es la unidad de potencia? ¿Cuál es la unidad de potencia? Volte Como dice La energía potencial de la carga Q en A Pues para cargar la energía potencial Os he dicho antes, aquí yo Si la energía potencial es esto Si la energía potencial es esto Solo tengo que multiplicar por K Menos 1.600 del sentido 1.97 por Por una carga de Menos 0.5001 Me da el número ¿Vale? La energía potencial es en julio Y luego en qué punto del segmento que une las cargas se anula el potencial En qué punto de aquí El potencial es 0 ¿Qué hago? Solo igual a 0 Lo sumo Quiero igual a 0 Dice K por 2 micropartido de X Más K por menos 3 micropartidos La distancia de aquí es 7 Sería 7 menos X igual a 0 ¿Qué hago? Miguel ¿Me parece que una persona puede ser el... ¿Vale? ¿La platilla de comentarios? Para y apustéis ¿Y por qué no tiene ya las relaciones? Sí, claro Tengo que una persona Quiero ir con una relación Si, te digo Si, te digo Si, te digo Si, te digo